Bolívar no marcha bien en el torneo mexicano, está en el undécimo lugar con 15 puntos, con escasas posibilidades de clasificar a la liguilla final. Estas son imágenes del partido del sábado, cuando empataron 0 a 0 ante el equipo del Toluca, o del Cruz Azul, perdón. El equipo de Matosas pone toda la carne al asador para la Copa Libertadores de América. Entonces, con todos sus jugadores, jugará el partido de este día miércoles, donde ganando el campeón mexicano asegurará clasificación a la siguiente ronda, a la falta todavía después de un partido más, que debe ser frente al equipo del Flamengo. Jugando en el estadio Maracaná, León es el líder del grupo 7 con 7 puntos luego de 4 partidos.